Un comando armado con rifles R-15 ejecutaron en pleno centro de Playa del Carmen al comandante de turno de la policía turística Mario Enoch Gómez Frías e hirieron a su escolta Luis Rafael Pérez Gómez. El atentado ocurrió justo frente a la comandancia de la policía turística en la avenida Juárez a las 5.40 de la mañana de hoy. Los sicarios huyeron en una camioneta Honda CRB color dorado sin placas. El subdirector general de Seguridad Pública Municipal, coronel Juan Tenorich Nott, afirmó que se reforzará la vigilancia además de que este hecho no quedará impune. Bueno pues un patrullero llegó ahí a las finas de la turística y ahí pues ya se emparejó una unidad, un vehículo con dos gentes armadas y le dispararon a quemarropa como a un metro y medio, matando al comandante de la patrulla, hiriendo al conductor. ¿Ya tenían amenaza de muerte? Que yo tenga conocimiento. Se hablaba de una intervención hoy en la 12 con quinta en donde... Ignoro eso todavía. No, todavía no. Se presume que tres personas tuvieron que ver con el atentado, dos huyeron a pie sobre la calle 15 rumbo al sur, otro más hizo lo mismo sobre la avenida Juárez. Luego de que la camioneta Honda se alejó, el chofer baleado logró descender de la patrulla para solicitar ayuda a sus compañeros, por lo que se encaminó hacia el interior de la comandancia en donde lograron contenerle la hemorragia, como consecuencia de los impactos uno en la mano derecha, dos en el costado izquierdo y otro más en el antebrazo izquierdo. El comandante de la policía turística, Juan Carlos Pérez Laríos, explicó que Gómez Frías había sido amenazado por narcomenudistas detenidos hace un mes. Bueno, directamente hubo unas amenazas tendrán como un mes, de hecho ya amenazas ha habido por todos lados. En el caso específico de él, pues habrá como un mes y una detención estuvo ahí en la 12. Hubo amenazas y todos lados, ha habido amenazas, todos los sectores también. ¿Cuántos elementos son los que encuentra la policía turística en la ciudad? Tenemos 40, 40 elementos. ¿Y con estas acciones, luego lo que sucedió, qué van a hacer? ¿Van a solicitar más armamento, mejor equipo? Bueno, de hecho equipamiento hay, no, de hecho se ha estado reforzando, se ha estado reforzando con equipamiento y de hecho están por entregar más equipamiento, o sea, sería reforzar más y tomar medidas más. Comandante, ¿qué tan cierto es de que el comandante que falleció minutos antes había hecho una intervención en la quinta avenida con 12? No, no, no tengo el dato de eso. Se habla de esa intervención, pero es la que menciono desde hace un mes. ¿De hace un mes? ¿En la quinta con 12? No, fue en la 12 con primera. ¿12 con primera? ¿Detuvo a alguien con droga? Pues estuvieron a cuatro personas, en ese tiempo estuvieron a cuatro personas con droga. ¿No tienen entonces idea de dónde provienen las amenazas? Pues ahorita no tenemos un dato de lo que vamos a trabajar en eso. ¿Se va a coadyuvar con los hospitales? Exactamente, vamos a trabajar fuerte, con más ganas para contrastar esas acciones. Oiga, el comandante, ¿cuál era su desempeño? Pues era un buen elemento, era uno de los elementos que trabajaban fuerte, que hacían detenciones, que detenían gente, hubo detenciones muy fuertes. ¿Cuánto tiempo de servicio tiene? Tiene tres años de servicio. ¿Tres años? ¿Qué edad tiene? Tiene 24 años. ¿24 años? ¿Y era comandante de zona o de turno? De turno, de turno de la noche. No, o sea de un turno de 24 horas. De 24 horas. Muy bien, gracias. El presidente municipal, Filiberto Martínez Méndez, dijo que se analiza solicitar el apoyo del ejército para reforzar la seguridad de la ciudadanía. Abundó que Pérez Gómez se encuentra estable de salud en el hospital general custodiado por sus compañeros. Si el gobierno municipal, a través de seguridad pública, no estuviera realizando su trabajo, te aseguro, aseguro a la prensa que no tendríamos ningún atentado. Los atentados y las muertes que hemos tenido en este municipio es justamente porque no estamos permitiendo que la delincuencia organizada sienten sobreales en este destino turístico. Y es una lucha constante. Mis elementos están dedicados justamente a eso. El gobierno municipal cuida mucho esos temas, cuida mucho el estar constantemente con los operativos. Somos una policía municipal que ha detenido innumerables delincuentes, que ha puesto a disposición, que ha decomisado armas de grueso calibre y que lo ha puesto a disposición del Ministerio Público tal como debe de hacerse. Este hecho conmocionó al sector empresarial de Playa del Carmen. El presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Acuáticos y Hoteleros de la Riviera Maya, Miguel Ángel Ramírez Lara, exigió a las autoridades correspondientes hacer su trabajo para evitar que la inseguridad dañe la imagen turística del destino. El Estado y la situación en el país pues no es nada bueno como destino turístico e imagen a nivel nacional e internacional. Nos afecta y nos indigna toda esta clase de situaciones que se están dando a base a la delincuencia, a la corrupción que impera en todo el país. Nos indigna porque ya estamos tratando de algunos empresarios de salir del propio país por la gran inseguridad que hay. O sea, es increíble que ya no podemos tener... Gracias. 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 Gracias.